De una realidad alternativa, Thundra es la guerrera más poderosa de la República de las Hermanas Unidas, un país poblado y gobernado por las Femisons, una sociedad matriarcal de mujeres guerreras parecidas a las Amazonas. La realidad de Thundra es la realidad alternativa de la Tierra 715 del siglo XXIII. Thundra es la persona más fuerte en su mundo. Hola a todos y bienvenidos a Comics Story. En este video les relataré brevemente la historia de Thundra, su origen, sus primeras apariciones, etc. ¡Comencemos! Hacia fines del siglo XX, en una línea de tiempo alternativa, estalló una guerra química y biológica en todo el mundo, lo que resultó en la esterilización del 95% de la población femenina de la Tierra. El 5% fértil tomó el poder político e inició un programa sistematizado de opresión contra los hombres, a quienes se consideraban como casi exterminadores de la especie. A principios del siglo XXIII, el parto natural fue suplantado por completo por el parto en laboratorio y los hombres fueron criados solo como sirvientes, artistas y reproductores. Las principales preocupaciones de la República de la Hermandad Unida, una de las principales naciones del Nuevo Mundo, eran exterminar a las bandas renegadas de hombres libres errantes y prevenir incursiones de naciones y potencias extranjeras. Thundra nació en el Centro de Maternidad Central del Gran Miago, un laboratorio administrado por el gobierno donde los fetos son llevados a términos en úteros artificiales. Diseñada genéticamente para tener fuerza y resistencia, Thundra fue enviada a la escuela militar cuando tenía 8 años. A la edad de 18 años, se había distinguido como la mejor guerrera de la República del Medio Oeste y se convirtió en oficial de la milicia. Dirigió asaltos contra bandas errantes de renegados y los ejércitos del Imperio Centroamericano. En medio de la carrera militar de Thundra, Rusia enfrentó una invasión de soldados de otra línea de tiempo alternativa, un mundo conocido como Machus. Los hombres de esta tierra alternativa habían logrado derrocar a sus opresoras generaciones anteriores y utilizaron su tecnología para viajes interdimensionales para viajar a la tierra de Thundra para liberar a los hombres de ese mundo. En un intento de devolver el golpe a los hombres de Machus, Thundra robó su aparato dimensional planeando lanzar un contraataque en su mundo. Sin embargo, la máquina falló y la desplazó al siglo XX. Después de aclimatarse, decidió humillar al hombre más fuerte de la tierra y así creía evitar que el mundo de Machus surgiera. Si el video te está gustando, puedes suscribirte y quedarte hasta el final para mostrar el máximo apoyo al canal. Continuemos. A su llegada, se hizo amiga del criminal The Wizard de los Cuatro Espantosos, cuyos instrumentos detectaron el desplazamiento temporal de Thundra. El mago estaba buscando un reemplazo para Medusa y vio a Thundra como una opción ideal. Thundra fingió estar de acuerdo con los planes del mago para explotar sus recursos. Determinó que la mole de los Cuatro Fantásticos sería la elección ideal para vencer en la batalla. Junto a los Cuatro Terribles, se enfrentó a la mole en una batalla, superándolo bastante en al menos una ocasión. Reconociendo que sus acciones en el pasado tendrían poca relación con el futuro, traicionó a los Cuatro Terribles para convertirse en aliada de los Cuatro Fantásticos. Thundra trató de ayudar a la mole cuando su mente cambió con Hulk, pero fue noqueada en el proceso. Sin embargo, cuando despertó, devolvió el golpe que la mole le había dado antes de irse. Thundra vino al rescate una vez más cuando los Cuatro Fantásticos lucharon contra los Cuatro Terribles nuevamente. Luego ayudó al equipo en un conflicto contra Namor. Maquismo, el mayor guerrero de Machus, finalmente siguió a Thundra hasta el siglo XX y la llevó de regreso a su propia época para ser juzgada por el robo del equipo de viaje interdimensional. Los Cuatro Fantásticos siguieron a Thundra usando sus propios medios de viaje y la ayudaron a luchar contra los invasores dimensionales de Machus. Antes de dejar el futuro por su propio tiempo, los Cuatro Fantásticos destruyeron el equipo de dominación mental de Machus y esperaban que los dos mundos resolvieran sus diferencias amistosamente. Thundra regresó al siglo XX con ellos creyendo que su mundo cambiaría desfavorablemente por la presencia de los hombres extradimensionales. Algún tiempo después, Thundra fue contactada por el Enésimo Comando, una subsidiaria de Rockson Oil Company dedicada a la investigación extradimensional. Le dijeron que existía un mundo futuro divergente que nunca fue invadido por Machus. Ella accedió a llevar a cabo una misión para ellos a cambio de ser restaurada a su mundo. La misión conducía a una banda de mujeres Rockson llamadas Grapplers al proyecto de instalación de energía del gobierno Pegasus para sabotearlo. Fue detenida en el proceso, pero fue liberada para que las autoridades pudieran rastrear a la parte que la envió. Se convirtió brevemente en aliada de Hyperion, del Escuadrón Siniestro, otro operativo de Rockson. Cuando se enteró de los siniestros motivos del Enésimo Comando, robó uno de los sintetizadores de apertura dimensional. Al crear un portal a su propio tiempo, lo atravesó después de despedirse cariñosamente de la Mole, el hombre del siglo XX que más había aprendido a admirar. Hyperion intentó seguirla, pero el portal se cerró cuando estaba a mitad de camino, dejándolo varado en el limbo. Zondra llegó a su nueva realidad de forma segura. Zondra se convirtió en la gobernante de la Hermandad Unida, que existía en ese futuro alternativo, y finalmente se encontró en guerra con el reino extradimensional Polemachus y su monarca guerrero chauvinista Archon. Hacia el final de su largo y amargo conflicto, Zondra empleó a los equipos de héroes Los Vengadores y Los Cuatro Fantásticos como peones en su guerra con Archon. Sin embargo, los héroes ayudaron a Zondra y Archon a descubrir que compartían una fuerte atracción mutua, una atracción que puso fin a su conflicto cuando se convirtieron en amantes. Posteriormente, Zondra se unió a Archon en Polemachus como su consorte. Algunos meses después, Zondra y Archon buscaron la ayuda de Los Vengadores para reparar el anillo de energía de Polemachus y proteger a la doncella Astra de convertirse en un sacrificio humano para los fanáticos religiosos de Polemachus liderados por el sumo sacerdote Ansgar. Archon también tenía un rival en su Gran Vizir, quien con el tiempo convenció a Archon de devolver a Polemachus a un estilo de vida más bárbaro en lugar de confiar en su ciencia. El Gran Vizir luego secuestró a la superheroína y vengadora Fotón, junto con los supervillanos que luchaban contra ella en ese momento, la Brigada de Demolición. El Gran Vizir usó la Brigada de Demolición para derrocar a Archon y Zondra hasta que llegaron los Vengadores para rescatar a su compañero de equipo y restaurar a Archon al trono. Polemachus volvió a su estilo de vida híbrido bárbaro científico. Eventualmente, Zondra regresó al Imperio de la Hermandad Unida. Sin embargo, sabiendo que no podía liderar para siempre, comenzó a idear un plan para tener una descendencia digna que algún día tomara su lugar al frente de la lucha contra los hombres. Anunció a sus guerreros que retrocedía en el tiempo para desafiar al Increíble Hulk, el hombre más fuerte de todos los tiempos. Pero en realidad, Zondra planeaba obtener algunas muestras de ADN para poder tener a su hijo. Durante su pelea, raspó el interior de la mejilla de Hulk y tomó algunas muestras de células que con suerte serían suficientes para la inseminación artificial. Cuando trató de regresar al Imperio, la máquina del tiempo no funcionó y se quedó varada en el presente. Durante este tiempo, se unió a Lady Liberator de She-Hulk en una pelea contra Red Hulk. Se las arreglaron para derrotarlo, pero mientras esperaba que volviera a su forma humana, recuperó su fuerza y se liberó, secuestrando a Zondra en el proceso. Cuando llegó a un lugar seguro, reveló que conocía su historia y quería iniciar una sociedad. Los dos lucharon juntos en muchas ocasiones antes de que Zondra finalmente lograra encontrar una máquina del tiempo que funcionara. Antes de partir a su tiempo, Zondra besó apasionadamente a Red Hulk, dejándolo con la esperanza en vano de que ella también hubiera tomado algunas de sus células. Al llegar a su tiempo, su científico pudo proceder con la inseminación y dio a luz con éxito a una guerrera de piel verde a la que llamó Lyra. Décadas más tarde, se encontraron en el presente y Zondra trató de reconectarse con Lyra, llevándola a Wereworld para que tuvieran aventuras juntas. Zondra posee una serie de poderes que son resultado de la ingeniería genética. Es sobrehumanamente fuerte. Posee la fuerza suficiente para levantar aproximadamente 60 toneladas. Además, esta fuerza también se extiende a sus piernas, lo que permite saltar 45 pies. El cuerpo de Zondra es más resistente a las lesiones que el de un humano común. Su gran densidad de piel le otorga una dureza de 7,5 en la escala de dureza de Moss, lo que permite resistir la penetración de balas de pequeño calibre. Zondra es capaz de correr a velocidades de 51 kilómetros por hora. Puede esforzarse a niveles máximos durante aproximadamente 50 minutos antes de que los venenos de fatiga acumulados en su torrente sanguíneo la obliguen a reducir su actividad o descansar. Zondra ha sido ampliamente entrenada en boxeo, lucha libre y las artes militares de su siglo. Ella tiene experiencia en el uso de la espada ancha. Zondra es una veterana de combate experimentada en muchas incursiones antirrenegados. Tenía poca experiencia con las armas de fuego debido a su virtual eliminación en su propio tiempo. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó por favor denle me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personajes quieren que hablemos en próximos videos y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los esperamos en próximos videos.